Último momento Último momento Mucha atención a este informe de Último Momento Otro dirigente del Partido Nacional sufre un atentado Lo han llevado herido a un centro asistencial Nelson Sorto nos da los detalles donde ha sido este atentado De quien se trata este dirigente del Partido Nacional Nelson, con usted Muchas gracias, abogado Pablo Gerardo Matamoros Mucha atención a este informe de Último Momento Hace unos minutos en Comayaguela Específicamente en el sector 4 de la colonia Nueva Australia Ahí han citado a uno de los dirigentes de base del Partido Nacional Don Melvin Oyuela Un hombre muy cercano a Don David Chávez Actual candidato o de los precandidatos a la alcaldía Por el distrito central de uno de los movimientos Del Partido Nacional en nuestro país Ha sido herido de bala Ha recibido varios impactos de bala Este hombre reside en la colonia Los Olivos Siempre en el sector de Comayaguela Y muy cerca, muy cerca de donde fue citado Hace unos minutos recibió una comunicación vía teléfono celular Que lo estaban citando al sector 4 de la colonia Nueva Australia Se movilizó hasta ese sector Cuando estaba con las personas que lo citaron De inmediato lo recibieron a disparos de emergencia De emergencia ha sido trasladado a un centro asistencial Para recibir los primeros auxilios Dios quiera, Dios primero Que este hombre pueda, pueda resistir Porque según las comunicaciones La gran cantidad de comunicaciones que hemos tenido De ese sector Las heridas son de gravedad Pero rogamos y pedimos a Dios Que Don Melvin Oyuela Pueda resistir y aguantar Mientras los médicos están haciendo todo lo humanamente posible Por salvarle la vida A este dirigente del Partido Nacional Dirigente de base del Partido Nacional Que ha sido gravemente herido De arma de fuego hace unos minutos En el sector 4 de la colonia Nueva Australia En Comayaguela Repito Informes preliminares que están en poder Del departamento de prensa De HCH Televisión Digital Hace unos minutos Recibió una comunicación Vía teléfono celular Que querían verse En el sector 4 de la colonia Nueva Australia Atendió la llamada La comunicación Una vez que estaba con los Personas que le llamaron Lo recibieron a disparos De inmediato Lo han movilizado En un carro particular A la emergencia del hospital Para ser atendido Dios primero Y Dios primero Y rogamos a Dios Que la atención sea De primer nivel Para que él pueda Resistir Las heridas Nosotros estamos Inmediatamente En comunicación Con las personas Que están atendiendo Para ver cuál es El estado de salud Y más adelante Tendremos ya Nuevas reacciones Con los dirigentes Del partido nacional Porque en menos De ocho días Pues están sufriendo Un nuevo Atentado criminal Esta vez En contra de Don Melvin Oyuela Un colaborador Cercano Del partido nacional De base Del partido nacional Sector de Comayaguela Directamente Trabajaba Para el movimiento De don David Chávez Según se nos ha informado Pablo Gerardo Matamoros Este es nuestro informe De último momento A esta hora de la tarde Voy con usted Adelante Bueno muchas gracias Nelson Sorto Con este informe De último momento Pero seguimos con más